nos ilumine para poder traer esta parasha Baruch Hashem ¿está encendido ahí ese lado? vamos a probar con el otro control ¿se apagó? ¿se apagó? vamos a ver me dicen muy bien Baruch Hashem bien trataremos a donde nos habíamos quedado aproximadamente déjenme ver donde estamos nos habíamos quedado aquí aproximadamente hablábamos de cómo traer almas de justos a la tierra del lado derecho, del lado de la justicia perdón, del lado de la reverencia, de la misericordia voy a repetir un poquito acá en el 23 para poder agarrar nuevamente lo que venimos madurando el hombre llamado uno ¿por qué? ya habíamos dicho que lo que hacía el hombre uno cuando se coronaba con el tefilín en la parte de arriba y luego la del brazo entonces se hace una conexión de serampín con malhut y entonces se ha llamado uno es llamado completo pero falta algo y esto es aquí en el 23 el hombre es llamado uno cuando está el masculino y el femenino y que se santifique en la kedusha superior y tiene la intención de santificarse cuando el hombre está en un sibuk ya lo entendemos que es un sibuk que es una unión, una unión entre derecho e izquierdo, entre rigor y llamémosle misericordia pero también es la unión conyugal entre hombre y mujer que tiene la intención de santificarse como se debe entonces está completo y es llamado uno sin defectos esto muchas veces lo mencionaba yo cuando llevaba matrimonios a cabo en el cristianismo y ya no serán dos sino serán uno dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrá a ser uno solo Baruj Hashem ahora lo entiendo mejor en aquel entonces nomás lo decía porque estaba escrito pero ahora entiendo cuando el hombre se convierte en un ejad cuando está completo cuando tiene a la mujer, a la esposa con él de lo contrario es solamente una mitad es por esto que el hombre debe hacer feliz a su mujer Baruj Hashem ya se fueron todos los hombres casi va ahí están algunos todavía Baruj Hashem es por eso que el hombre ahora dígale que la escuche otra vez en la casa es por esto que el hombre debe hacer feliz a su mujer en ese momento prepararla con él en un deseo y que los dos juntos se orienten a esto y cuando estén los dos juntos entonces todo es uno voy a aclarar ese punto porque esto lo está diciendo el Zohar HaKadosh de qué maneras llegan a ser uno hay oportunidades, hay ocasiones, hay circunstancias en la que solamente uno de los dos quiere la relación conyugal y el otro no entonces no hay una completa comunión porque solamente una mitad quiere participar pero cuando se convierten en uno cuando los dos preparan la situación para llegar a ser uno solo Baruj Hashem muy bien repito para que logre comprender es por esto que el hombre debe hacer feliz a su mujer en ese momento ¿de qué estamos hablando? de la relación prepararla con él en un deseo y que los dos juntos se orienten a esto y cuando estén los dos juntos entonces todo todo es uno con el cuerpo y con el alma son uno con el alma pues se adhieren uno al otro con un deseo son uno con el cuerpo pues el hombre que no ha desposado a una mujer es como un cuerpo que está dividido aclaro ese punto si ya cumplió si ya se casó si ya enviudó si ya tuvo hijos ya cumplió con esa labor con ese mandamiento de procrear por eso en la mañana metí en problemas quizás cuando digo que Yeshua no vino a abolir la ley sino a cumplirla entonces él tenía o sea lo digo por eso usted lo puede tomar él tenía que ser una persona casada muy bien entonces cuando los dos son uno cuando están unidos son uno con el alma pues se adhieren el uno al otro con un deseo son uno con el cuerpo pues el hombre que no ha desposado a una mujer es como un cuerpo que está dividido aclaro que es una mitad del cuerpo y su cónyuge es una mitad de un cuerpo por eso decimos que varón y hembra los hizo Hashem muy bien más adelante voy a explicar dónde estaba la mujer cuando hizo al hombre porque la mujer estaba con él estaba ahí en su espalda o su costado pero no estaba de frente volvemos a tener una unidad una unidad entre el hombre y la mujer y Hashem se agrada de ello cuando ellos se unen lo masculino y Nubka que es llamado lo femenino entonces se convierten en un cuerpo completo que son una alma y un cuerpo y que existe un hombre en este momento el Kadosh bendito sea está presente en el uno en el uno o sea no en uno que se está satisfaciendo por sí solo sino en el cuerpo completo una mitad con la otra mitad unidos en ese momento el Kadosh bendito sea está presente en el uno e imparte el espíritu sagrado a este uno a este que nace de ellos Baruj Hashem voy a tratar la manera de explicarlo un poquito mejor muy bien el deseo de los hijos del rey los hijos de Hakadosh Barujus son aquellos que son planeados conforme a la voluntad de Hashem cuando hay una unidad entre hombre y mujer y luego cuando hay esa unidad entonces Hakadosh Barujus está ahí con su Shekinah y que es lo que hace permite que venga una alma de un sadica de un justo de lo contrario tenemos el otro caso viene del lado izquierdo del lado del rigor del lado de la impureza y entonces vemos como se va esto lo saben todos como está la fecule la fecundación pero esa alma de ese sadic como fue escogido si vienen millones en una eyaculación entonces como es escogida esa alma y eso solamente Hakadosh Barujus tiene esa respuesta en su infinita sabiduría que él tiene sabe cual es el alma adecuada dependiendo de la relación conyugal que la pareja está teniendo empecemos desde donde empezamos desde un matrimonio que tienen los dos conocimientos de Torah que se casan bajo la jupa bajo las siete promesas que se les dan y de ahí en adelante empiezan a tener un matrimonio en santidad cuando en el tiempo de los macabeos habían ciertas cosas que los griegos ya no querían que los yahudit participaran que no se hicieran brimilá que no leyeran Torah la santidad del matrimonio y que no guardaran Shabbat eran ciertas cosas principales que dijo Judá no no vamos a obedecer esas leyes porque lo que el gobierno griego llamémosle el imperio griego quería conquistar al mundo con su teoría o con su religión pero se topó con un pueblo con un pueblo que estaba orientado enseñado hacia la Torah y cuando ellos vieron que esto no era conforme a la voluntad de Hashem fue que se opusieron entonces por ahí vemos como la fiesta de Hanukkah tiene un porqué estos son llamados los hijos del Kadosh bendito sea Baruch Hashem y es por esto que está escrito serán Kadoshim porque yo Adonai su Elohim soy Kadosh dichosos dichosos quienes son dichosos son Israel dice por no haber establecido este asunto en otro lugar que es otro lugar no querer nada para su que ducha salvo adherirse a él cual fue uno de los misterios grandes que el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto no hizo nunca tuvieron relaciones sexuales con ninguna egipcia todo el tiempo mantuvieron la santidad del matrimonio ni se cambiaron los nombres y siempre había una yeshiva donde se aprendía Torah aunque la Torah escrita no se les había dado pero la Torah oral ya venía en circulación desde tiempo de Abraham ¿por qué? porque dice un pasaje la escritura dice Abraham guardó Mishpatín y Jukín dice ¿y qué son Mishpatín y Jukín? son los mandamientos de la Torah por lo tanto entonces ya guardaba ¿cuándo les habían dado la Torah? era la Torah oral que venía con ellos no estaba todavía la Torah escrita Baruch Hashem por eso mi amado cuando usted mira el vino cuando usted mira el pan el pan representa la Torah escrita y el vino representa el sod porque la palabra vino en hebreo ¿cómo se dice? ¿quién sabe cómo se dice vino en hebreo? ¿alguien sabe? ¿cómo se dice vino en hebreo? Yajim Yajim ¿y cómo se escribe? Yod Yod Nun ¿cuánto vale la Yod? 10 la otra Yod 10 y la Nun si la Mem vale 40 la Nun vale 50 entonces tenemos 50 60 70 y el número de la geometría del sod del secreto es 70 entonces cuando tomamos el vino nos estamos haciendo representando la Torah en su esencia espiritual Baruch Hashem entonces dichosos son que Israel dice aquí capítulo 19 verso 3 entramos a otro asunto un hombre ha de reverenciar a su madre y a su padre eso esa pregunta la teníamos en la mañana ¿qué pasó aquí? y guardaréis mis Shabbat yo soy Hashem vuestro Elohim analicemos el punto si bien serán Kadosh porque yo soy Kadosh pero luego cambia un hombre ha de reverenciar a su madre y en ninguna parte de la escritura menciona que se debe honrar o reverenciar antes a la madre que al padre primero es al padre y luego a la madre pero aquí ¿por qué cambia la situación? lo vamos a tratar de descifrar lo vamos a tratar de ver porque la reverencia al padre está adyacente a mis Shabbat porque aquel que reverencia a su madre y a su padre observa el Shabbat porque la reverencia a su madre está antes es una pregunta ¿por qué la reverencia a su madre está antes de la del padre? esto es porque su madre no tiene permiso de imponer la reverencia como su padre en consecuencia el pasaje hace pasar primero la reverencia a la madre esta es una explicación pero al rato viene otra está escrito serán Kadoshim pues el hombre debe santificarse con su mujer juntos no se puede santificar solamente uno tienen que estar juntos para que se haga un Ejad ¿para quién es la alabanza más importante en esta Kedushah? para Nukba ¿qué es Nukba? el asunto femenino ya que ella no conoce la Torah ni la Kedushah como lo masculino ahora lo voy a parafrasear de una manera mejor cuando nosotros tenemos las 10 sefirot tenemos las 3 la primera triada que es Keter con Ma y Binah y luego partimos de esa línea para abajo se le conoce como Seir Ampin o se le conoce como el Criador como Elohim como Dios como el Padre entonces tenemos ahí al Padre pero también Baruj Hashem dice aquí haciendo pasar a su madre que a su Padre como está escrito me adelanté un poquito ¿para quién es la alabanza más importante en esta Kedushah? para Nukba ¿por qué? ya que ella no conoce la Torah ¿y por qué no conoce la Torah? porque en Malhut no hay vida todo tiene vida empezando de arriba hacia abajo y tiene que haber una conexión y como no conoce la Torah en el momento de guardar Shabbat abajo es porque ya tiene enseñanza de Shabbat es por esto que su madre pasa antes y está escrito reverencie cada uno de ustedes a su madre y a su padre haciendo pasar antes a su madre que a su padre como está escrito el día en que hizo el Señor la tierra y los cielos en otros sitios hace pasar los cielos antes que la tierra para mostrar que los cielos y la tierra se volvieron también uno sin embargo aquí la madre pasa antes que el padre y en otros sitios pasa el padre antes que la madre esto lo hace para mostrar que como los dos como uno se esforzaron en él los dos son iguales en la reverencia y el honor entonces continúa diciendo la explicación guarden mis Shabbats indica dos Shabbats el día del Shabbat Seirampin y la noche de Shabbat Malhut que son iguales y todo todo es uno y tiene el valor de unidad de uno y por lo tanto este pasaje los incluye juntos está escrito guarden el Shabbat porque es sagrado para ustedes y también está escrito recuerda el día del Shabbat para santificarlo entonces uno es Sajor y el otro es Sajor ¿cómo es el otro nombre? o sea cuando recordamos el Shabbat por eso ponemos dos velas porque uno representa el recuerdo y el otro el guardarlo por eso son dos velas que ponemos encendemos una encendemos la otra guarden el Shabbat porque es sagrado para ustedes y está escrito recuerda el día del Shabbat para santificarlo ahí está escrito observarlo y aquí está escrito recuerda pero un pasaje es para el padre que es Seirampin recuerda y un pasú que es para la madre Malhut en guardar uno representa Malhut y el otro representa Seirampin está escrito reverencia cada uno de ustedes a su madre y a su padre guarden mi Shabbat y está escrito guardarán mis Shabbatot y respetarán mis santuarios cuando hablamos de Shabbatot o esté en plural nos estamos refiriendo no a los 50 y tantos Shabbat que tenemos en la semana sino que nos estamos se está refiriendo la Torah a 7 Shabbat adicionales que están en el año ¿cuáles son esos 7 Shabbat adicionales? nosotros deberíamos tenerlo en la punta de la lengua en nuestra mente para no violarlos ¿cuándo? vamos a contar algunos de los 7 Shabbat que tenemos entre los 7 Shabbat entre los 7 días de Shabbat hay uno que es el mayor de todos los Shabbat primero vamos a contar el primero el primer día de Pesach el 15 de Abib después de que celebramos Pesach en la noche al día siguiente no importa si es sábado, domingo, lunes martes, miércoles ese es un Shabbat y en ese día ninguno debe trabajar ni hacer nada solamente se puede cocinar lo que se va a comer ¿cuál es el segundo Shabbat? 7 días después de haber empezado la fiesta de los panes ácimos es el siguiente Shabbat llevamos 2 el tercero ¿cuál es el tercero? el que viene muy pronto Shavuot Shavuot después de haber contado las 7 semanas el día siguiente que es un domingo es un Shabbat también tenemos 3 ¿cuál es el otro? dígame el otro por favor Rosh Hashana Rosh Hashana tenemos el otro ¿ya tenemos cuántos? 4 ¿verdad? faltan 3 ¿dónde están los otros 3? el otro tenemos el primer día de Sukkot y el último día de Sukkot que tampoco se trabaja con eso tenemos 6 pero el máximo de esos Shabbat extras es Yom Kippur ese es el Shabbat de los Shabbat Baruch Hashem entonces aquí dice guarden mis Shabbat y está escrito guardarán mis Shabbatot que son aparte y respetarán mi santuario mi santuario es el templo mi santuario son aquellos que se santifican en este instante que son la madre y el padre un hombre debe temer la misba se aplica tanto para el hijo como para la hija no obstante la mujer casada que recibe órdenes contradictorias de su marido y de sus padres está obligada a respetar en primer lugar el deseo de su marido antes que el de sus padres ¿por qué? porque ya pasó por un migbé ya pasó de la autoridad del papá y bajo el migbé hace un nuevo contrato para estar bajo la autoridad del marido por consiguiente la Torah emplea el término un hombre debe temer para enseñar que el hombre debe obedecer a sus padres siempre mientras que la mujer después del matrimonio está sujeta en primer término a la autoridad de su marido sigue la explicación reverencia cada uno de ustedes a su madre y a su padre y al lado y guarden mis Shabbat y en otro pasaje dice observen mis Shabbat refiriéndose a los siete que le estoy mencionando del lado de las mis voces positivas que son la gloria donde precede el padre a la madre y es Yud Hei pues el padre está en primer lugar pues las mis voces positivas son del lado del padre y no del lado de la madre que es el temor que coloca a la madre antes que al padre y es la Yud pues la madre que es Hei está delante del padre que es la Yud voy a explicarlo como está escrito es gloria de Adonai ocultar una cosa para aquellas personas que no se esfuerzan por esta luz por este resplandor por esta gloria es decir las mis voces este asunto está oculto para ellos que maravilloso es que a usted se le revelan los secretos del cielo pero para muchas otras personas no vaya a pensar que le están siendo reveladas así como pues como mira la telenovela no usted es privilegiado porque se le están revelando secretos porque muchas personas posiblemente me están escuchando por YouTube pero no saben ni de lo que estoy hablando es más tal vez alguno de aquí no sé está hablándome en chino no entiendo nada entonces la gloria de Cachem es ocultar una cosa para aquellas personas que no se esfuerzan por esta gloria es decir los mandamientos este asunto está oculto para ellos se dice acerca de ellos oiga los necios elevarán la ignominia y siempre me preguntaba que era ignominia que hoy lo vamos a ver que es ignominia se dice acerca de ellos de quienes recuerde que no estamos hablando de Israel ni siquiera quiero tratar de mencionar a un israelita como necio no porque si a Moshe le cayó lepra en la mano nomás por decir que ellos no querían venir o sea imagínense que Hasbe Shalom me caiga lepra en la boca verdad por hablar cosas que no debo o sea se dice acerca de ellos los necios elevarán la ignominia y estos son los ignorantes que ni se esfuerzan por la gloria de la Torah o sea hay personas que no aquí no usted está aquí aunque batallando contra el sueño pero usted está alerta quiere ver quiere conocer más ¿sí? sabía que es el mismo deseo que los ricos tienen por el dinero el que uno debe tener por la Torah ¿por qué? porque el rico nunca se sasa de tener dinero y quiere tener más y quiere tener más y quiere tener más y los que somos estudiosos de Torah tenemos ese mismo asunto más de Torah más de Torah más de Torah entonces son los ignorantes que ni se esfuerzan por la gloria de la Torah y como ellos dicen oiga eso le va a recordar al otro rancho o el otro rancho tal vez Padre nuestro que estás en los cielos escucha nuestra voz ten compasión y misericordia de nosotros y acepta nuestra plegaria y el Kadosh bendito sea les responde pues si yo soy su padre ¿dónde está mi gloria? o sea mencionan Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre oh Padre en el nombre o sea mencionando la oración pero dice me honran y pregunto ¿dónde está mi honra? aclarecemos entonces a qué se refiere Hashem cuando dice pues si yo soy padre ¿dónde está mi honra? lo cual quiere decir ¿en dónde está tu esfuerzo? en mi Torah Baruj Hashem ¿te has esforzado por la Torah? ¿has rebuscado en la Torah? lo cual quiere decir ¿en dónde está tu esfuerzo en mi Torah y mis voz? para observar mis mandamientos pues aquel que no conoce los mandamientos ¿cómo podrá servirle? oh Baruj Hashem aquel que no conoce los mandamientos ¿cómo podrá servirle? si le preguntamos a cualquier otra persona ¿cuántos mandamientos? todos se resumen en dos amarás a Hashem con todo tu corazón y con toda tu alma que ese no es el primer mandamiento ese no es el primer mandamiento entonces pero lo resumen en ese y en el otro y amarás a tu prójimo como a ti mismo pero ¿cómo voy a saber cómo amar a mi prójimo? si no conozco todos los mandamientos que hoy estamos viendo en este día no molestarás al sordo no le pondrás tropiezo a aquel no le robarás aquí no pondrás allá que en total si vamos a uno más estudioso todavía dirá son diez mandamientos no son diez mandamientos son diez palabras que dentro de los diez mandamientos hay doce dentro de las diez palabras hay doce mandamientos o sea hay que ser cuidadoso en lo que uno dice porque cuando uno no sabe cae en ese problema entonces pero si le pregunto a usted ¿cuántos mandamientos hay? Baruj Hashem 613 pero en realidad son ¿cuántos? 608 y 5 de los rabinos 613 Baruj Hashem eso lo va a conocer más adelante usted amén muy bien entonces continúo con esto mis mandamientos pues aquel que no conoce los mandamientos como podrá servirle la excepción es para aquel que escucha a los sabios y hace aunque no entienda por sí mismo Baruj Hashem esto corresponde a ¿qué fue lo que dijo nuestro pueblo cuando estaban en el monte Sinai? bueno haremos y escucharemos pero si alguien usa la lógica terrenal debería decir primero escucharemos y después haremos pero no camina así en Hashem es al contrario voy a hacerlo aunque no entienda y después voy a escuchar cómo es y por qué es si me doy a entender entonces hay personas que son muy lógicas y lo que primero quiere decir no yo quiero entenderlo primero para así hacerlo y con Hashem no trabaja así primero lo haces y después entiendes porque ellos dijeron haremos y escucharemos es decir que escucha a los sabios y que es lo que hace por ejemplo cuántos de ustedes no vinieron aquí bueno y que es lo que se hace en esta fiesta pues en esta fiesta se hace esto y se hace el otro Baruj Hashem o sea que fue lo que hicieron ustedes no tenían el conocimiento de la Torah para decir no así no se hace se hace de esta manera no conociendo hicieron y después con el tiempo que escucharon aprendieron por qué se está haciendo si me doy a entender Baruj Hashem hay personas que no no yo quiero saber por qué explíqueme por qué no podemos comer camarones ay padre mío como le voy a explicar cómo se puede comer camarones pues es la cucaracha del mar y yo le pregunto se puede comer las cucarachas de la cocina que están ahí no entonces no se coman los camarones porque son las cucarachas del mar es debido a esto que existe una diferencia entre aquel que no recibe de su señor ah Baruj Hashem hay una diferencia entre aquel que no recibe de su señor sino de su mensajero aclaremos el punto ¿quiénes son los que reciben del señor? mano derecha perdón siempre me equivoco y ¿quiénes son los que reciben de su mensajero? ¿cuál es la diferencia entre ellos? Moshe recibió la Torah en el monte Sinai y enseguida la transmitió a Josué muy bien de esta forma aquel que recibe de otro se parece a la luna y las estrellas del cielo que reciben su luz del sol y con este receptáculo se llenan para aquel que recibe es posible que la abundancia lo abandone como vemos con el sol y la luna te voy a explicar y su luz se va durante la noche pues el sol no ilumina sino durante el día y la luna durante la noche si la luz de la luna viene del sol a pesar de que su luz sea agregada esta ilumina en la luna y las estrellas resulta que el sol ilumina igualmente durante la noche por otra parte vemos el daño de la luna y del sol voy a aclararlo cuando su luz se va y que se quedan como un cuerpo sin alma esto es porque hay un señor por encima de ellos que oscurece su luz pero la esencia de la luz sin embargo es desde ese lugar desde donde fluye cuya luz nunca cesa no existe otro dios por encima que detendrá su luz aclaro aunque el sol sale y si no es por el brillo del sol la luna no brillaría cuando el sol se esconde la luna queda brillando o sea sigue recibiendo del sol pero si alguien opaca el sol como va a quedar siempre habrá una luz detrás que es el todopoderoso que hace como el quiere ahora vamos a aclarar la pregunta hay quienes reciben directo y quienes reciben del mensajero causa de las causas puesto que tú estás en la Torah no existe interrupción en el flujo de tu luz de la Torah Baruch Hashem escúcheme esto causa de las causas puesto que tú dice aquí pero le voy a poner usted usted que está en la Torah no existe ninguna interrupción en el flujo de la luz de la Torah cuando usted abre la Torah y usted estudia la Torah no hay ninguna luna que intervenga no hay ningún sol que esté de intermedio sino que usted recibe directamente la luz de Jacob Baruch Hu por medio de la Torah que es luz porque hablamos en la mañana que la Torah no impurifica la Torah purifica muy bien sigamos sea tu voluntad que nunca te apartes de mi padre y de mi madre que son la Torah y los preceptos ahora ya cambió de padre es la Torah y los preceptos es la madre Seiran Ping y Malhut y tampoco de sus hijos que son Israel Baruch Hashem y de esta forma para aquel que se esfuerza por la Torah que es preciosa la Torah será duradera dentro de él y no lo abandonará jamás mientras que el que no se ocupa de ella aclaro a pesar de que haga los mandamientos de los sabios ya que escucha a los sabios y hace él es un servidor es un esclavo y no un hijo pero si es un servidor fiel su señor hace que gobierne en todo lo que es de él yo sé que no lo logro comprender porque necesita un poquito de explicación acá estamos hablando de la Torah no tiene ninguna interrupción de luz para usted para yo que le estudio muy bien pero si yo estoy recibiendo de los sabios viene el sabio viene el jajam y me está enseñando me está enseñando y yo pues guardo Shabbat pues yo guardo la comida cacherizo la comida y yo guardo las demás fiestas y todo pero yo no me preocupo por estudiar la Torah entonces solamente recibo del sabio y no de la Torah misma entonces estoy caiendo en un problema y cuál es el problema ahora analicemos mientras que él no se ocupa de ella de quien ella de la Torah a pesar de que haga los mandamientos de los sabios ya que escucha a los sabios y hace él es un servidor estamos claros ahí es un esclavo y no un hijo si me doy clave me quedo claro en ese punto ahí ahora la pregunta para ver si me entendió usted que es esclavo o hijo no me diga hijo si no estudia la Torah tiene que estudiar Torah para ser hijo porque si no solamente está escuchando recibiendo lo que los sabios le están dando y cómo hacerlo porque de alguna manera digo bueno el jajam dijo que así hagamos barujashen ok pero dónde está cuándo lo vio dónde lo encontró por dónde pasó en qué parasha venía no pues no sé entonces y lastimosamente lastimosamente yo no puedo yo no sé el corazón de cada uno de ustedes pero lastimosamente lo que mis ojos que son naturales ven que hay muchos esclavos y no hijos y esto es pesado verdad duro de hablar porque hay personas que no se no se deleitan no se preocupan por el estudio de la Torah es un esclavo y no un hijo pero si es un servidor fiel dice bueno Hashem todavía lo va a tomar en cuenta su señor hace que gobierne en todo lo que es de él sin embargo el que no se ocupa de la Torah y no sirve a los sabios porque por lo menos dice Hashem aquí esto lo escribe el Zohar quien lo escribió el Zohar Rabi Shimon Bar Yochai sin embargo el que no se ocupa de la Torah y no sirve a los sabios para escuchar de ellos sus mandamientos y hacer haremos y escucharemos sino que peca y viola los mandamientos negativos es igual y se parece a las naciones idólatras del mundo o sea es mucho el nombre que le queda como decir Bené Israel judío israelita sino que viene a ser y peca igual y viola las mismas negativas es igual y se parece a las naciones idólatras del mundo sus hijos son oiga y esto es lo difícil porque aquí la verdad estos son problemas sus hijos son de Sam quien es Sam Sam no lo quiero mencionar para no agarrar su energía pero alguien que no sabe lo voy a mencionar como a manera de enseñanza Samael y quien es Samael al que lo andan echando fuera todos los cristianos por ahí entonces él es Sam ok entonces dice vuelvo al punto para que me entiendan sino que peca y viola las mismas negativas es igual y se parece a las naciones idólatras del mundo sus hijos son de Sam y de la serpiente de quienes está escrito y los necios elevarán la indominia pues ellos no quieren recibir la Torah ya que el que no tiene en él la Torah no tiene la luz en él como está escrito la gloria será la porción de los sabios capítulo 19 verso 4 no os volváis a los ídolos ni hagáis para vosotros dioses de fundición yo soy Hashem vuestro Elohim muy bien cuando dice no os volváis a los ídolos ni hagáis para vosotros dioses de fundición se está refiriendo a los hijos que uno tiene ¿por qué? porque está pensando en otra mujer en la relación conyugal en la relación sexual y lo que está creando son ídolos ni hagáis para vosotros dioses de fundición lo que está creando son dioses de fundición entonces para que entendamos un poquito esto dice aquí la mujer que pusiste a mi lado ¿a quién se está refiriendo? ¿de quién está hablando? ¿de Jaba? ¿quién está como queriendo decir quién está hablando? está hablando Adán Adán Jarrichón entonces dice el Zohar en el número 65 el santo bendito sea vigila todas las cosas y observa todas las acciones y dicta un juicio para todos que sean buenos o malos como está escrito porque toda obra la emplazará de Elohim a juicio también todo lo oculto a ver si es bueno o malo vamos a analizar esto todo lo que va a pasar por Hashem lo va a analizar si es bueno o si es malo todas las acciones que usted o yo hagamos ¿cuánto debe el hombre cuidar sus transgresiones para no cometer pecado? pregunto ¿cometemos pecado? ahora ¿qué pasa con esos pecados o llamémosle transgresiones? ¿qué pasa con esas transgresiones? vamos a ver que es lo que pasa con esas transgresiones suben delante de Hakadot Barujú vamos a verlo ¿cuánto debe el hombre cuidar sus transgresiones para no cometer pecado delante del santo rey? si el hombre hace una misba esta misba asciende ¿qué es una misba? un mandamiento si yo estoy guardando Shabbat entonces este mandamiento de guardar Shabbat ¿qué es lo que está haciendo? subiendo delante de Hakadot Barujú si yo estoy cuidándome lo que como eso está subiendo si honro a mi prójimo si respeto esto sube delante de Hashem como un mandamiento obedecido bueno sigamos asciende y se mantiene delante del Kadosh bendito sea y dice pertenezco a tal y tal que me hizo ¿si me voy a entender? ¿si comprendo hermanos Jaimito? ¿si? Paul ¿entendió? a ver analicémoslo parafraseémoslo yo quiero que esto quede claro si hizo obedeció un mandamiento este mandamiento sube delante de Hashem ¿y qué es lo que hace allá arriba en frente de Hashem? dice yo pertenezco a fulano de tal que me hizo por ejemplo vamos a suponer aquí el Iyahu el Iyahu guardó Shabbat hoy y este Shabbat subió hacia arriba delante de Hashem y dice yo vengo de parte del Iyahu ven González no ven Abraham ven Abraham entonces a él está guardando pero vamos a ver el otro lado el otro tipo de la moneda pertenezco a tal y tal que me hizo el santo bendito sea ¿qué es lo que hace? lo coloca delante de él para vigilarla cada día para beneficiar al hombre en virtud de ese mandamiento obedecido ¿aclaro? entonces ¿qué es lo que hace Hashem? lo pone en frente y siempre va a ver el mandamiento que obedeció y en virtud a ese mandamiento le va a otorgar beneficios claro muy bien para vigilarla cada día para beneficiar al hombre en virtud de ese mandamiento si el hombre transgrede las palabras de la Torah es otro punto la otra cara de la moneda esta transgresión asciende hasta él y dice yo soy de tal y tal que me hizo que me hizo aclaremos un punto muy bien subieron primero los mandamientos obedecidos delante de Hashem los pone en frente de él para recordarse pero ahora vienen transgresiones que también suben delante de Hashem ¿qué se van a hacer con ellas? ¿hacia dónde las va a dirigir? si ya tiene vistas los mandamientos obedecidos si el hombre transgrede las palabras de la Torah esa transgresión asciende hasta él y le dice yo soy de tal y tal persona que me hizo el Kadosh bendito sea la coloca y ella se mantiene ahí para que él la pueda ver y castigarlo como está escrito como está escrito porque esto tiene respaldo el Señor lo ha visto y en su ira ha desechado a sus hijos y a sus hijas por eso cuando vemos pasajes de la Torah que no logramos comprender aquí hay uno el Señor lo ha visto ¿qué es lo que ha visto? la transgresión que subió y que pesa más que el mandamiento el Señor lo ha visto y en su ira ha desechado a sus hijos y a sus hijas no porque use quipa soy hijo claro que soy hijo soy hija sí soy hija pero ¿qué es lo que pesa? el usar quipa y talí oh guardé mandamientos y están delante de él pero también hice transgresiones y están delante de él ¿qué pesa más? ¿a qué se va a dar cuenta? ahora si no obedezco ningún mandamiento y son más las transgresiones que están delante de él es más el castigo o más castigos ahora vamos a ver aquí él se arrepiente y entonces está escrito también el Señor perdona tu pecado eso está escrito o no está escrito también el Señor perdona tu pecado no morirás él quitó de delante de él esta transgresión para no mirarla y para beneficiarlo Baruj Hashem entendamos entonces ya tenemos del lado derecho mandamientos obedecidos del lado izquierdo que tenemos transgresiones que cometieron pecado pero ¿qué fue lo que hizo el hombre? cuando tiene las dos ahí porque Hashem las pone enfrente de él para beneficiarlo conforme al mandamiento y castigarlo conforme a la transgresión pero el hombre en ese momento que cometió el error hace Teshuvah se arrepiente y le llora a Hashem me siento mal me arrepiento de lo que hice me siento avergonzado entonces ¿qué es lo que hace Hashem? dice aquí él se arrepiente entonces está escrito también el Señor perdona tu pecado no morirás él quitó de delante de él esta transgresión para no mirarla y para beneficiarlo y por lo tanto está escrito no tomes en cuenta la indocilidad de este pueblo ni su maldad ni su pecado es decir para no mirarlos se deduce el significado del Pazuc se te nota la culpa en mi presencia y dijo el hombre la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí a partir de esto parece que Adán y Eva fueron creados juntos porque eso es lo que cabalistas creemos que fueron creados juntos y se adherían a un cuerpo el uno al otro como está escrito que pusiste a mi lado y no está escrito que me diste o sea no dice la mujer que me diste sino la mujer que pusiste a mi lado ahora hay que entender el punto y eso se lo voy a dejar de tarea porque si usted va a empezar a estudiar Torah tiene que saber también aunque muy bien ¿cuándo pecó Adán? cuando la mujer estaba enfrente de él o cuando la tenía pegada al lado póngase esto es Torah esto es Torah porque a veces hablamos cosas y no tenemos el conocimiento ni el trasfondo de lo que ha ocurrido y dijo el hombre la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí a partir de esto parece que Adán y Eva fueron creados juntos y se adhiere a un cuerpo el uno al otro como está escrito que pusiste a mi lado y no está escrito que me diste está escrito yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti y no está escrito que estuvo delante de ti entonces la mujer estuvo junto a él ¿qué entendemos por junto? pegado atrás o pegado ¿qué es lo que hace Hashem en la operación? los despega los parte y es a partir de ahí que cada quien tiene un largo trabajo en todos los regresos que tenga que hacer hacer méritos vuelvo a repetir hacer méritos y lo vuelvo a repetir hacer méritos para que encuentre su alma gemela en la otra vida así de sencillo o sea eso es duro porque a veces la alma gemela vino pero tiene más años que el otro ya está saliendo es una anciana y el otro tal vez tenga unos 18, 19, 20 años pero es su alma gemela lo único que no se le dio el mérito de que naciera en el mismo tiempo y que se encontrara y a lo mejor alguna vez se encontraron quizás no lo del anciano como el joven sino de la misma edad y eran almas gemelas pero a uno le gustó más el vicio y a la otra le gustó más el dinero y los moles y las marcas y todo el asunto y entonces se acabó se acabó el hechizo ahí no hay nada entonces si hubiese escrito que me diste hubiese sido parecido al pasaje que pusiste a mi lado pero está escrito que estuvo significa que estaba sola y no se adhería a él casi la respuesta la tenemos ahí la respuesta de la tarea que le quedó a usted ahí mismo si estudia el mismo pedacito ahí lo va a encontrar es como que si le preguntara yo a usted ¿verdad? ¿qué color de caballo tenía Hernán Cortés? ¿de qué color blanco era el caballo que usaba Hernán Cortés? el conquistador de América ¿verdad? lógicamente mejor le voy a hacer otra pregunta yo sé que no está el hermano y no se va a sentir mal porque no quería avergonzarla también ¿en qué día pasaban el programa de siempre en domingo? o sea casi lo mismo le estoy diciendo con la pregunta que le estoy haciendo aquí de la Torah está escrito dijo luego el Señor no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle una ayuda adecuada de esta forma la mujer fue creada sola y ella está frente a él y no estaba adherida a su cuerpo sino que voy a hacerle esto es ahora voy a hacerle que esté frente a él sin embargo antes había sido creados adheridos uno al otro en un solo cuerpo pero ahora no dice voy a hacerle ciertamente el hombre estaba solo y no tenía la ayuda de su nucba pues ella se adhería a su costilla ahí la llevaba todo el tiempo y sobre esto dijo voy a hacerle una ayuda y parece que es así porque no está escrito yo le crearé una ayuda porque no le creó una ayuda sino que del mismo hueso de él saca la ayuda porque está escrito yo los he creado macho y hembra o sea el primer hombre Adán Harishon que siempre sigue siendo el primero era hombre mujer lo único que no vestía la piel que nosotros tenemos tenía un ropaje de luz pero cuando peca por el pecado que todos sabemos entonces dice le haré túnicas de piel muchas personas ignorantes sin conocimiento de la Torah dicen que mató un animal y les hizo un delantal para que se cubrieran sus partes íntimas es una tontería eso realmente no es así les puso pieles o sea la vestidura de luz que tenías ya no eres apto para ella por lo tanto ahora te voy a vestir con una piel y es esto que nos ponen encima que lo viste con una piel y no que mató un animal para vestirlo con unas túnicas es una tontería entonces realmente esto es Torah esto es Torah le puso piel porque ya el hombre no era apto para estar frente al creador a esa luz que emanaba de Hashem Baruj Hashem sigo con esto yo los he criado macho y hembra lo que significa que de inmediato cuando fueron criados ya eran macho y hembra pero está escrito voy a hacerle lo que significa que corregirá pues el Kadosh bendito sea toma de su costilla de él no de otra costilla y la corrige con la corrección y la llevó delante de él en este momento el hombre se unió con su mujer y ella fue una ayuda para él en ese momento cuando estaba al lado no era ayuda la belleza de Adán provenía de la iluminación del nudo superior del Zohar que iluminaba de la iluminación de Abba ya que él tenía Neshamá de Neshamá Adán no necesitaba hablar como hablamos nosotros él se comunicaba telepáticamente con Hashem ya que él tenía Neshamá de Neshamá de Abba de Atsilú la belleza de Eva era tal oiga que ninguna criatura podía mirarla pues su Neshamá de Neshamá era de Ima de Atsilú Adán mismo no la miraba hasta el momento de su pecado porque no se había dado cuenta de ella anteriormente y su belleza les fue quitada solo en ese momento Adán la miró y la conoció para tener relaciones íntimas con ella como está escrito Adán conoció otra vez a su mujer y él la conoció en todo la conoció por las relaciones sexuales y la conoció porque la reconoció y la miró al principio no la podía ver la tenía pegada está prohibido dice el Zohar 71 mirar la belleza de la mujer para no tener malos pensamientos y ser arrebatado hacia otra cosa para que le sea arrebatado una gota de semen en vano nosotros le llamamos a Joseph Joseph Hasadik ¿por qué? porque él es José el Justo ¿por qué le llaman José el Justo? porque en el momento que venía la esposa de Potifar a querer seducirlo él se mantenía él se mantenía dice que un día ya cansado vino a hacer su trabajo y muchos creen que pues tenía que agarrar el trapeador y la escoba y hacer su trabajo no él venía a hacer su trabajo de acostarse con ella no de venir a barrer porque ya era tanto el asunto que en el momento que ya está casi a punto tiene una visión dice el Midrash y ve a su padre enseñándole Torah ¿y qué pasó? esto se va a ir fuerte pero tengo que decirlo ¿qué pasó en ese momento? se le cayó una gota de semen porque ya estaba entrado ¿y qué ocurrió? por esa gota de semen fue a dar a la cárcel tantos años por esa gota de semen ahora aquel que ha derramado tantas gotas de semen ay cómo arreglarlo meditando haciendo deshubá entonces me salió un poquito ahí verdad pero sigo con esto ya volvemos al asunto volvemos entonces dice aquí está prohibido mirar la belleza de la mujer para no tener malos pensamientos y ser arrebatado hacia otra cosa para que le sea arrebatado una gota de semen en vano el que mira la belleza de una mujer de día tendrá estos pensamientos de noche cuando estos malos pensamientos llegan al hombre trasgrede el pasaje antes mencionado no se hagan dioses de fundición y mencionaba yo hace un momento hacerse dioses de fundición es tener la relación conyugal con la esposa pensando en Jennifer López o otra por ahí entonces ¿qué es lo que está haciendo? está teniendo relación con su esposa lógicamente sí pero está siendo dioses de fundición está siendo un hijo del lado izquierdo del lado de Geburá del lado del rigor de la impureza y estos son el caos el día de mañana ya que esas clipot que absorben de ellos son llamadas dioses de fundición además si tiene relaciones sexuales con su mujer cuando tiene malos pensamientos los hijos que engendrará serán llamados dioses de fundición está clarísimo o sea también lo dice el Zohar ya lo había visto en otro lado está escrito no se vuelvan hacia otros dioses y no se hagan dioses de fundición Baruj Hashem o sea no se hagan hacia otros dioses o sea quien endiosa a una mujer por otro lado lo que va a ser es un dios de fundición está prohibido al hombre mirar a los ídolos como también a las mujeres de las naciones ni puede tomar placer de ellas ni buscar curación de ellos el hombre tiene prohibido mirar un lugar que el Kadosh bendito sea detesta si está prohibido mirar algo que el Kadosh bendito sea ama que es lo que ama aquello que está alejado de él ciertamente está más prohibido está prohibido que el hombre mire el arco iris pues refleja la imagen superior aprenda aprenda por favor ya que Malhú tiene los tres colores del arco iris sus tres líneas así mismo está prohibido mirar el miembro del pacto me doy a entender está prohibido mirar el miembro del pacto pues esto alude al justo del mundo así como está prohibido mirar los dedos de los Kohanim cuando extienden sus manos cuando bendicen a la congregación pues ahí reside la cabot del rey superior analicemos el punto ahorita sí porque esa manera de enseñanza en el momento que se va a hacer la shim shim y se unen y que una la derecha un poquito más arriba que la izquierda y nunca más arriba de la cabeza sino que articule a través de los labios perdón de la voz cuando la voz viene atraviesa cinco sefirot y cinco sefirot quiere decir que la bendición está atravesando diez sefirot de arriba hacia abajo para bendecir al pueblo pero donde está la cabot donde está la iluminación de Hashem en la punta de los dedos entonces por eso no pueden ver la punta de los dedos esto es así porque está escrito no ah perdón así como está prohibido mirar los dedos de los Kohanim cuando extienden sus manos cuando bendicen a la congregación pues ahí reside el acabo del rey superior esto es así porque está escrito no se vuelvan hacia los ídolos y de igual forma está prohibido mirarlos y aún más servirlos o fabricarlos estamos hablando de los dioses muy bien si no se puede mirar tampoco se puede servirlos y mucho menos fabricarlos dentro del pueblo Yahudí decía nuestro hermano mayor Judá no hay escultores porque es contra la Torah que hay escultores es hacer dioses ahora hay que entender algo también detrás de cada uno dice Rab Shaul hay un Sheidim hay un demonio dice a otra cosa lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican que tremendo esto esto es un golpe bajo puede decir yo verdad pero yo estuve ahí entonces que es lo que hice todo el tiempo yo a quien adoraba a quien servía otra cosa creía yo que ahí estaba Hashem alguien me puede decir pero él está en todo el mundo si pero está su Shekinah ahí si él dice que habita en las alabanzas de su pueblo Israel e Israel es el sadic y quien es el sadic el que guarda misbos el que guarda mandamientos que guarda Shabbat pero alguien que no guarda mandamientos que no guarda misbos que come puerco que come chicharrones que come camarones como va a estar la presencia de Hashem ahí lo siento mucho están despiertos hermano Jaimito no no muy bien esto viene para advertir a Israel como lo hizo en los 10 mandamientos pues no se vuelvan hacia los ídolos corresponde a no habrá para ti otro dios delante de mí ni se hagan dioses de fundición corresponde a no se vuelvan hacia los ídolos yo soy Adonai tu Elohim corresponde a yo el Señor tu Dios reverencia cada uno de ustedes a su madre y a su padre corresponde a honra a tu padre y a tu madre guarden mi Shabbatot corresponde a recuerda el día del Shabbat para santificarlo no jurarán en falso por mi nombre para mentir corresponde a no invocarás el nombre del Señor tu Elohim en vano no robarás corresponde a no robarás no hurtarán no mentirán ni se defraudarán unos a otros corresponde a no andes difamando entre los tuyos será muerto tanto el adúltero como la adúltera corresponde a no cometerás adulterio ni te hagas a un lado cuando la sangre caiga sobre tu prójimo corresponde a no matarás en los diez mandamientos está escrito todo en singular yo Adonai tu Elohim recuerda el día del Shabbat no invoques el nombre del Señor tu Elohim en vano no matarás no cometerás adulterio no robarás y acá está escrito en plural yo el Señor su Elohim ya no es tu Elohim sino su Elohim reverencia cada uno de ustedes a su madre a su padre y guarden mis Shabbatot no se vuelvan hacia los ídolos sin embargo desde el día en que Israel estuvieron presentes en el mundo no se encontraban delante del que Adol bendito sea en unidad con un corazón y un deseo como el día en que se encontraron al pie del monte Sinaí eso era un Ejad es debido a esto que todo se escribe en singular pero después en plural porque estaban verdaderamente con un solo deseo es decir en una unidad deseada anhelaban la Torah capítulo 19 verso 10 5 minutos para terminar tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña lo dejarás para el pobre y para el forastero yo soy Adonai vuestro Elohim Baruj Hashem la Torah enseña que hay que tratar a los pobres de manera favorable Hashem tiene un corazón muy sensible a las necesidades de los débiles y nos ordena ayudar de forma práctica y económica a los necesitados no hurtaréis ni engañaréis ni os mentiréis uno a otros este hurto tiene que ver con objetos materiales como hay más de un mandamiento que prohíbe el hurto se entiende que los dos están hablando de dos cosas diferentes el primer mandamiento contra el hurto se encuentra en las 10 palabras éxodo 20 15 no hurtarás como la infracción voluntaria de la mayoría de los mandamientos que están en las 10 palabras trae la pena de muerte también se interpreta que el hurto del cual se está hablando ahí no es el hurto de las cosas sino de las personas en otras palabras el secuestro el secuestro es un delito que merece la pena capital ¿por qué razón hay tanta corrupción en ciertos países? porque no aprueban la pena capital y porque hay tantos secuestros en diferentes lugares porque no aprueban la pena capital capítulo 21 verso 16 el que se el que se secuestre a una persona ya sea que la venda o sea hallada en su poder ciertamente morirá eso lo dice Shemot 21 16 así que en Levítico 19 se habla del hurto de los objetos está prohibido apropiarse de cualquier cosa que sea de otra persona cualquiera que sepa de un hurto y no diga nada también es culpable el que no habla se convierte en un compañero del que pecó pero si no robe nada fue el otro pero igual de pecado comete el que mata la vaca como el que le agarra la pata entonces capítulo 19 verso 12 y no juraréis en falso por mi nombre profanando así el nombre de tu Elohim yo soy Adonai el contexto habla del dinero cuando una persona hurta tiende a esconder su delito engañando al prójimo es posible que también llegue a jurar en falso por el nombre de Yod Hei Bab Hei delante de una corte de justicia un Beidim es un delito grave jurar algo por el nombre de Adonai que no es verdadero Rashid señala que cuando este Pasuk dice no juraréis en falso por mi nombre se está refiriendo a cualquiera de los nombres de Elohim puesto que en Éxodo 27 solo se refiere al nombre sagrado de cuatro letras Yod Hei Bab Hei y la última del día no defraudarás a tu prójimo ni le robarás el salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana dice el Zohar como está escrito le darás cada día su salario sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda porque es pobre y para vivir necesita de su salario recordemos siempre que la Torah nos habla por encima en el texto normal de un salario del pobre pero también tiene su profundidad atrás de cámaras lo espiritual está hablando le darás su salario ¿a quién se le da el salario? ¿a quién se le paga salario? y es una responsabilidad de cada uno de nosotros pagar el salario le estamos pagando y cuando decimos la midá también estamos dando parte ¿a quién? a Metatrón Metatrón es el que se encarga de llevarlos y allá empiezan a distribuir las bendiciones y viene entonces si le doy el salario tengo la oportunidad de recibir remuneración ¿sí me voy a entender? ahora ¿cuánto le dan el salario? ¿se queda usted con el salario? ¿se recita usted Shema cada día? no solamente en Shabbat Shema cada día ¿lo dice? ¿no lo dice? está robando el salario tiene que darle salario a Metatrón sin que el sol se ponga significa no sea que sea recogido de este mundo por causa de él antes que llegue tu hora de ser recogido como dice el Pazuc mientras no se nuble la luz del sol lo que se refiere a la muerte del hombre de esto aprendemos que aquel que satisface el alma del pobre incluso cuando llegue el momento de su muerte el Kadosh bendito sea satisface su alma y alarga sus días acuérdese siempre del pobre acuérdese siempre del necesitado y cuando llegue el día y aquí lo dice el día de la muerte no voy a decir su muerte sino el día de la muerte Hashem se acuerde y le alarga sus días ahora aclaremos un punto ya para cerrar para que mire que ahora si cerró si usted pasó la pandemia es porque algún mérito usted hizo dándole al necesitado o al pobre Baruch Hashem Shabbat Shalom en esta preciosa noche la vamos a dejar hasta ahí esperando que llegue y si Hashem lo permite hacemos la cuenta de Lomer juntos a lo cual Gracias.